Los días de los hombres activos son siempre intensos. Por eso usamos nórdico, el jabón que da protección prolongada, desodorante en sus vetas blancas y en sus vetas verdes, protección antibacterial porque combate las bacterias que producen el mal olor. Nórdico, con su aroma de bosque me hace sentir fresco todo el día. Yo también uso nórdico y me encanta. Nórdico, para una prolongada protección desodorante y antibacterial.